A nombre de todo nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 11 de noviembre del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción de preferencial Cementos Argos. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Comenzamos nuestro informe técnico diario con la acción de preferencial Cementos Argos, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo y comienza nuevamente a configurar máximos y mínimos mayores. Su primer nivel de soporte técnico quedaría demarcado en los 2.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 2.650 pesos. Para su marco de tiempo diario establece una tendencia alcista. Proseguimos con nuestro informe técnico diario con el índice MSC y Call Cap, donde la demanda vuelve a retomar el control, resistencia técnica diaria estaría ubicada en los 1.300 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 1.215 puntos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una fuerte volatilidad en la jornada que culmina, soporte ubicado en los 36.500 pesos, este nivel que resaltábamos en nuestro último informe técnico, y una resistencia ubicada en los 40.000 pesos. Para este marco de tiempo permanece la tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá con una zona de resistencia técnica cercana a los 30.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, incluso ajustaba su EMA de 40 días, en cuanto a su nivel de soporte más cercano quedaría ubicado en los 27.000 pesos. Este nivel que vuelve a configurar el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de la BBC sin muchos cambios en el panorama técnico, un nivel de soporte demarcado en los 7.500 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 8.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, se conserva el desplazamiento lateral. La acción de Celsia, que estaría tratando nuevamente de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que tomen relevancia técnica, el título debería ubicarse en niveles superiores a su primera resistencia, cercana a los 3.000 pesos. En cuanto a su zona de soporte más cercana, quedaría ubicada en los 2.800 pesos, este nivel que configura nuevamente el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario, se mantiene la tendencia bajista. Importante que vuelva a ubicarse en niveles superiores a los 3.000 pesos. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 3.400 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 3.100 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. Proseguimos con la acción de Canacol, que establece una resistencia técnica para este marco de tiempo ubicada en los 8.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 7.600 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción de Corte Colombiana Ordinaria, que vuelve a incrementar su volumen de operaciones, y establece un soporte técnico para este marco de tiempo demarcado en los 15.700 pesos. Este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas, en cuanto a su primer nivel de resistencia técnico, estaría ubicado en los 16.500 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia, incluso ajustado a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo, el desplazamiento se mantiene bajista. La acción de Ecopetrol, que incrementa de manera notable su volumen de operaciones, y elabora una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior. Soporte técnico ubicado en los 2.400 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos, y una resistencia ubicada en los 2.600 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 2.760 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ajustada al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de ETB, que establece una zona de soporte técnico ubicada en los 101 pesos, que se establece por los mínimos históricos alcanzados por la acción, y una resistencia cercana a los 140 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que labora una vela envolvente de la jornada anterior, soporte ubicado en los 1.680 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 1.800 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Bolívar, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 60.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y un soporte cercano a los 55.000 pesos. La acción estaría ejecutando un cruce alcista de subema de 20 y 40 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde la demanda vuelve a retomar el control, soporte técnico diario ubicado en los 9.700 pesos, y una zona de resistencia cercana a los 10.600 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva la estructura lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia técnica ubicada en los 42.500 pesos, y un nivel de soporte cercano a los 39.000 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva la estructura lateral. La acción de ISA, con una zona de resistencia técnica cercana a los 19.600 pesos, y una zona de soporte técnico cercana a los 16.500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia lateral. La acción de Mineros, con una zona de soporte cercana a los 1.600 pesos, y una resistencia ubicada en los 1.750 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia bajista. La acción del Grupo Nutresa, elaborando velas tipo Doji, soporte ubicado en los 50.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos, ante resistencia, ahora sería un nivel de soporte. En cuanto a su resistencia, para este marco de tiempo, estaría demarcada en los 61.000 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Preferencia Laval, que configura una zona de soporte cercana a los 515 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 580 pesos, incluso ajustada a su EMA de 40 días, que ha sido una guía importante en la tendencia actual del título. Para su marco de tiempo diario, se mantiene la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, elaborando velas tipo Peonza, soporte técnico diario ubicado en los 30.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 32.800 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un nivel de resistencia demarcado en los 14.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 12.000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, con una zona de resistencia ubicada en los 28.000 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 26.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, donde la oferta permanece en control, soporte ubicado en los 5.800 pesos, y una zona de resistencia cercana a los 6.500 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, elaborando velas tipo Doji, muy cerca a su primer soporte técnico, ubicado en los 13.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y que ya se ajusta a su EMA de 40 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 15.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia. Para este marco de tiempo, se conserva la tendencia alcista. La acción de Terpel, sin muchos cambios en el panorama técnico, una resistencia cercana a los 8.300 pesos, y un nivel de soporte técnico, ubicado en los 7.700 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia lateral. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Promigas, con una resistencia cercana a los 4.500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su EMA de 40 días, y como el activo permanece en mínimos históricos, aún no presenta niveles de soporte técnico. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico